No más Petro No más Petro retumbó en la Plaza de Bolívar de Bogotá A las 12 del mediodía del día 15 de febrero la marcha que arrancó en el parque de los periodistas llegó a la Plaza de Bolívar a pesar de las dudas que varios manifestantes tenían sobre terminar la movilización en el centro de la ciudad Llenaron más de la mitad de la Plaza de Bolívar y vitorearon No más Petro, y no, y no, y no me da la gana Una dictadura como la cubana Reciclaron varias arengas de las que se usaban la campaña por el no en el previsito del 2016 Javier García, uno de los jóvenes que marchó, le dijo a la silla vacía que su descontento con Petro es por su reforma a la salud Debería dejar su ego y respetar las instituciones Así, sí lo querrían Los manifestantes también aprovecharon la congregación en la Plaza de Bolívar para lanzar arengas y mensajes cargados de rabia contra el grupo de docentes de Azo Inca que desde el 6 de febrero están acampando a las puertas del Congreso Asesinos, terroristas y guerrilleros, les gritaban los manifestantes Un grupo de diálogo de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá tuvo que hacer un cordón humano para impedir que hubiera un choque entre los manifestantes y los miembros de Azo Inca Otras personas también hicieron reparos contra Petro por tener cerrada la Plaza Núñez y la de Almas Yo no entiendo por qué Petro no maneja a su gobierno y a su gente igual como la maneja a los que no estamos de acuerdo con él Le dijo a la silla vacía una mujer que prefirió no dar su nombre Las manifestaciones estuvieron más de una hora gritando arengas y pidiendo a la salida de Petro Gracias por ver el video